La cuarentena por coronavirus afectó a los atletas de alto rendimiento que estaban listos para representar a Zacatecas en los Juegos Deportivos Nacionales, pues de acuerdo al calendario de preparación, debieron llegar en su momento competitivo durante el verano, cuando no hubo competencias, señaló el director del INCUFIDES, Adolfo Márquez Vera. Por lo que se trató de extender sus entrenamientos y continuar con su alto rendimiento, pero a lo largo de la pandemia lo hizo imposible. Bueno, trataste de estabilizarlos para prolongar un poquito la forma física, eso no se logra con mucho, o sea, no lo puedes prolongar mucho tiempo, y ya vamos más de 130 días, o sea, es mucho eso, pues, y te sometes a niveles de estrés muy altos, ¿por qué? Porque no estás saliendo, estás en un espacio reducido, perdiste la posibilidad de una competencia que a lo mejor para ti era importante y que podía tener buenos resultados, entonces hay áreas de frustración, ¿verdad? Entonces sí va a ser difícil para todos reponernos. Reconociendo que es tiempo de ver al futuro y planear la estrategia deportiva del próximo año, dejando de lado el pasado. Es más, ya ni debemos de estar pensando en eso, debemos de enfuernos a lo que sigue, ¿por qué? Porque eso ya pasó, como quiera que sea, nos perjudicó en resultados, en participación, y algunos, vamos a ver cómo les afectó, hasta posiblemente abandonar ya las disciplinas deportivas. Sin embargo, el no contar con una vacuna contra el COVID hará difícil la situación, pues los virus son los peores enemigos de los deportistas. Porque recuerdo que para un deportista lo más peligroso son los virus, ya sean estomacales o ya sea a nivel de vías aéreas, ¿verdad? Entonces, cualquier virus baja en la forma física. Y si estás en un periodo de preparación física general, es el momento más débil que tienes en el cuerpo porque estás precisamente sometiéndolo a una carga alta. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Lalo Benavides.